¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo. Ya saben, como siempre, les invitamos a repasar con nosotros aquí en Radio Televisión Mogán toda la actualidad que nos ha dejado este 8 de noviembre. Vamos a comenzar sobre todo centrados en toda la información que corresponde al municipio de Mogán. Vamos a empezar con el Día de la Infancia que se va a celebrar dentro de pocos días en el municipio y por ello desde el ayuntamiento se han convocado diferentes actividades con los más pequeños. Se celebrará el próximo 20 de noviembre, ese Día Internacional de la Infancia y los alumnos de terceros de la ESO van a poder disfrutar de un taller de inteligencia emocional y un encuentro de familias del municipio con Gincana, Cuentacuentos y Refrigerio. El próximo domingo la Plaza Precaldot de Arguineguín y el Pleno Juvenil del día 20 en el que también los menores en este cuarto de la ESO van a ser los protagonistas de ese pleno en el ayuntamiento. Para poder asistir a estos tipos de encuentros se va a facilitar además transporte gratuito con salida desde Beneguera y parada en Mogán, Puerto de Mogán y Puerto Rico así como también salida desde Barranquillo de Andrés con paradas en el recorrido hasta Arguineguín. Para ello la fecha límite para poder inscribirse será el próximo 9 de noviembre. Se van a hacer el Día de la Infancia que se celebra cada 20 de noviembre. Hacemos actividades para la población en general pero también realizamos actividades que consideramos importantes llevarlas exclusivamente a los centros escolares. El próximo día viernes 16 de noviembre vamos a dar un taller de inteligencia emocional. Está dirigido al alumnado del tercero de la ESO y estarán invitados todos los terceros de la ESO del municipio de Mogán. Luego tendremos el encuentro de familias que se va a llevar a cabo el 18 de noviembre concretamente en la Plaza Pérez Caldón en horario de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Hemos decidido hacer de alguna manera una actividad en familia en el que invitamos a todas las familias del municipio a que participen. Este año hemos decidido poner también transporte, entonces va a haber transporte gratuito desde varios puntos del municipio, concretamente habrá una huagua que salga desde Beneguera con paradas en lo que es todo ese barranco hasta Playa de Mogán, Puerto Rico y luego tendremos también una huagua que salga desde Barranquillo Andrés con paradas en todo el recorrido hasta llegar a la propia plaza. Vamos con más noticias también centradas en este área ya que como lo veían en pantalla las declaraciones de la concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso, aquí en esta casa en Radio Televisión Mogán, a nuestro compañero Alejandro Araña también hablaba del plan extraordinario de empleo social que se va a celebrar estos próximos semanas y que empezaba el propio lunes pasado. Con esta actuación el ayuntamiento aporta unos 690 mil euros para contratar por un periodo de 12 meses y también 6 meses a 77 residentes en el municipio en riesgo de exclusión social. Esta primera fase del plan extraordinario de empleo prevé un total de 77 contratos desglosados en 64 peones de limpieza, 4 de pintor, 4 de construcción, también un auxiliar administrativo, un conserje, un educador social, un maestro y un técnico en educación infantil. Este año el acuerdo marco, el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Mogán y el gobierno de Canarias, pues lo que hace también es recoger en dos fases el plan de empleo y te permite ya no solo hacer contratos de 6 meses, sino también hacer contratos de un año entero. Desde que eso lo permitieron el año pasado, pues siempre hemos, de alguna manera, en base a las necesidades de lo que es el ayuntamiento, hemos contratado determinados perfiles que antes no se contrataban porque no se apostaba o porque también recuerdo que empezó a hacer estos cambios tras solicitudes del ayuntamiento hace dos años que nos permitieran contratar otro tipo de perfiles. Y nos trasladamos hasta Londres ahora ya que ya ha finalizado la World Travel Market que se celebraba desde principios de esta semana y a la cual también asistió parte de la Corporación Municipal, los concejales Mensegui Navarro y también Alba Medina. Allí, en esta World Travel Market, la marca Islas Canarias ha recibido tres nuevos premios por sus campañas de técnicas de mercado en la Feria Turística Londinense, concedidos además en una gala internacional. Estos galardones premian las mejores campañas de marketing de países, regiones y ciudades turísticas de todo el planeta, que se suman al premio Al Mejor Pabellón para hacer negocios que otorga la organización de la Feria Británica. De esta forma, Canarias suma el mayor número de reconocimientos en esta edición. Este año Mogán estará representada a la World Travel de Londres. Haremos una exposición de las principales inversiones de infraestructuras turísticas en el municipio de Mogán, como son el Paseo de las Marañuelas, la Playa Anfi del Mar, la Playa del Perchel, la Playa del Cura y el Acuario de Playa de Mogán, donde después de más de 20 años de bloqueo, lo hemos conseguido desbloquear y conseguir así una zona de ocio y esparcimiento para los vecinos y vecinas de Playa de Mogán. Además, también haremos una breve exposición de la oferta deportiva del municipio de Mogán, en la que haremos también especial hincapié en la Gloria Challenge Mogán Gran Canaria, así como del Open Water, que se celebran en pleno mes de diciembre, dando constancia así de la calidad de nuestras aguas, la temperatura y de que el clima es idóneo para practicar deporte en cualquier época del año. Estas eran las declaraciones de la Concejala de Nuevas Tecnologías, Alba Medina, antes de partir a esta feria internacional tan importante por el mercado británico y en la cual Mogán puso a disposición todas las bonanzas de las que dispone el municipio, como comentaba la propia concejala. Vamos con más noticias. El Mogán, la asociación de folclore del municipio, cumple 40 años repartiendo historia en todo el municipio de Mogán. Con el fin de fomentar un espacio formativo y educativo, la asociación folclórica del Mogán celebrará también 20 años de las jornadas de tradiciones en este aniversario de la entidad cultural y además se va a desarrollar hasta el próximo 17 de noviembre con diferentes actividades en las cuales se alzaran las tradiciones y la indiosincrasia canaria del municipio a través de estas 40 décadas al servicio de los valores culturales de Mogán. Y también venimos comentando esa polémica sentencia del Tribunal Supremo. Ahora es el gobierno quien se ha postulado en contra de la última decisión del Tribunal Supremo de cargar el impuesto de las hipotecas a los clientes y no al banco. El gobierno aprobaba una modificación de la normativa del impuesto de sociedades también para que las entidades financieras no puedan deducirse del impuesto de actos jurídicos documentados de estas hipotecas que a partir de ahora tendrán que asumir los propios bancos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba durante una rueda de prensa posterior a un consejo de ministro que este cambio normativo acompañará a la modificación del artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Vamos a escuchar también las palabras del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que a partir de ahora serán las propias entidades bancarias las que asuman este impuesto de las hipotecas, no como decía el Tribunal Supremo. Quedará claro y de forma definitiva que el pago de la cuota variable del impuesto de actos jurídicos documentados en el caso de los préstamos hipotecarios corresponderá siempre a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie. Apelo a la responsabilidad en este sentido del sector financiero. Lo que hace el gobierno es aclarar la situación, garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y sobre todo garantizar y fortalecer un principio básico para este gobierno que es la igualdad. Y creo que tienen que hacer una reflexión. Respetando la independencia y el trabajo del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera, ningún poder está, digamos, fuera y no puede ser objeto de crítica. Y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica de lo que ha ocurrido durante esta semana. Esta ha sido la polémica del Tribunal Supremo y ahora vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte y este de las islas de mayor relieve nuboso con apertura de algunos claros por la tarde. En el resto de las zonas, intervalos nubosos con predominios cielos nubosos en horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este de las islas de mayor relieve. Según sean más probables, sobre todo en intensidad en La Palma, donde serán persistentes durante la primera mitad del día. No se descarta alguna llovizna débil, ocasional y dispersa en Lanzarote y Fuerteventura. Y en el norte y este, cielos nubosos acubiertos con apertura de algún claro por la tarde en Gran Canaria y en el resto poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. Probabilidad de algunas lluvias débiles y ocasionales, principalmente a primeras horas y por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Y en Mogán este 9 de noviembre la temperatura mínima rondará los 15 grados, máxima de 24. Y como pueden ver en pantalla, sobre todo en Puerto Rico estará nuboso a lo largo de casi toda la jornada, pero habrá probabilidad de chubascos débiles tanto en Puerto de Mogán como en Arquineguín. Hasta aquí las noticias, ya saben, como siempre, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad tanto de Mogán como de Canarias. Hasta entonces, pasen muy buena noche y disfruten de la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!